Para mitad del mes de junio próximo la Fuerza Aérea Argentina espera recibir en la primera brigada aérea del Palomar, el Lockheed C-130H Hércules, que se incorporará por medio de leasing, con opción a compra, para ampliar la flota de aviones de transporte. El objetivo de la Fuerza es poder ejecutar la opción de compra en un futuro cercano. El avión recibirá la matrícula TC-60, que fuera empleada por un C-130B en el pasado. Además, se ha decidido que dicho aparato reciba el kit de modernización que se iba a instalar inicialmente en el L-130 Hércules matrícula TC-100. Esto es porque el L-130, por su certificación civil y mayor peso, por su mayor tamaño, tiene algunas restricciones en la operación, que el C-130H no tiene, lo que lo vuelve más valioso para realizar transporte táctico. Actualmente, la Fuerza ya ha comprado uno de los dos grupos de componentes que conforman el kit de modernización, y está cerrando la compra del segundo, la cual esperaba la definición sobre la incorporación del C-130H, ya que si el kit se empleaba en el L-130 debía ser modificado. El Hércules adquirido tiene la matrícula USAF 89188, y número de serie 382-5197, entregado en 1989, por lo que es bastante más nuevo que la flota de Hércules que hoy opera a la Fuerza Aérea Argentina. Hasta su baja operaba en el 96 Air Lift Squadron Air Reserve Station, Minnesota. Hasta su baja operadora. Hasta su baja operadora. Gracias.